Muchos han sido espantados por seres siniestros que aprovechan el manto de la noche para hacer sus escalofriantes apariciones. Hay presencias malignas como el cadejo negro, la ciguanaba, el gritón de medianoche, pero también están los que cuidan como el cadejo blanco. Por años han formado parte de nuestra historia, inspirando a muchos salvadoreños, como a esta pareja de enamorados, quienes los inmortalizaron en bonitos peluches. Tuvieron esfuerzos para dar vida a un proyecto llamado Tentis. Lo que nos motivó fue una situación familiar complicada, ya que lastimosamente mi abuelita materna tuvo un infarto cerebral y ella era quien nos contaba muchas leyendas y mitos salvadoreños. Entonces al momento de ver esta situación dijimos, ¿qué va a pasar cuando todos los abuelos ya no nos cuenten las historias? Tienen al cadejo blanco y negro, la ciguanaba, el gritón de medianoche y el más solicitado por sus accesorios es el barrigón enamorado. El proceso de elaboración es largo, empezando con la creación del diseño. Luego la imagen es impresa y colocada en una base donde es plasmada sobre la tela. La verdad ya con la práctica se nos hace más fácil ir cortando las medidas porque al inicio siempre nos quedaba como parte más desfasada, pero ya con la práctica logramos ya aprendernos casi que de memoria las medidas y saber cuántas que tenemos que dejar. Cuando ya está lista, es rellenada cuidadosamente con espuma para darle la forma final. Le introducimos pimienta gorda para darle ese olor y toque tradicional propio de los salvadoreños. También agregan una viñeta con un escalofriante historia real del personaje. Al Chepe una vez se le apareció una mujer bien chula en el campo y el baboso ya se la quería rimar cuando de repente la mujer esa se convirtió en un demonio horrible. Actualmente son cinco los personajes mitológicos, pero esta pareja emprendedora asegura que dentro de muy poco ofrecerán nuevas sorpresas a su público. Para la gente nos decía como ir para ellos en cabeza porque no lo han sacado y fue como la siguiente opción. El gusto fue de la noche, también conocido como el diablo, ese es el otro personaje que también mucha gente nos lo pedía. Si estos diseños le han gustado o puede buscarlos en Facebook como Tentis y poder encargarle a esta pareja un pedacito de nuestra historia. José Méndez, Código 21.